El convenio sigue vigente hasta el 15 de diciembre. Se espera que esto continúe de esta manera con el cargue y descargue en zona de frontera. De lo contrario, se tomarán medidas de hecho, anunció el representante del gremio de camioneros. Después del plantón que se hizo en Rumichaca, las cosas siguen normal. El convenio entre los dos ministros de transporte de Colombia y del Ecuador sigue vigente hasta el 15 de diciembre. Lo que se ha logrado en reuniones, incluso posteriores a la toma de Rumichaca, es el compromiso formal o firme, más bien del señor ministro de transporte, Guillermo Reyes, de firmar un acuerdo con el ministro del Ecuador para que postergue, prorrogue el acuerdo que está vigente. Y pues confiemos que el ministro del Ecuador también lo firme, porque de lo contrario tocará acudir a otra retoma o incluso habría que continuar con las acciones. De hecho, que siempre han estado en el gremio, siempre el encuentro verbal o de alguna manera la pugna por la carga, la pugna por el servicio de transporte de carga internacional ha estado vigente entre los colombianos y ecuatorianos. Son más de 10 mil tractomulas en el departamento de Nariño quienes mueven carga en todo el país y se debe considerar el trato que se le otorgue a este gremio. En la seccional Ipiales que abarca toda la provincia de Obando se estima que hay unas 3 mil tractomulas, a nivel de Nariño 10 mil, entonces es una fuerza importante que mueve carga a nivel del país. Y por supuesto, pues si se abre el paso directo de Quito, Bogotá, Guayaquil, Barranquilla, etcétera, pues eso va a afectar profundamente la economía de esta frontera, porque deja sin trabajo a mucha gente, estibadores, bodegas, agencias de aduana, cambistas, etcétera, etcétera.